DJ en un minuto. El DJ es una torre la cual puedes conseguir en la tienda por 4.000 monedas. Y bueno, lo que esta torre hace es aumentar el rango de las torres en un 10%. Y a partir de nivel 3 hará un descuento del 10% a las mejoras de las torres. Y en su último nivel aumentará el rango en un 3 de 5% y los descuentos pasarán a ser del 20%. Y bueno, esta torre cuenta con 4 skins, las cuales son el Neko DJ y el Neo, los cuales puedes conseguir en una caja de looks. El DJ Fantasma, el cual podías conseguir en el evento de Halloween del 2020. Y el peluche, el cual se consigue a través de un código que te dan si ordenas el peluche del DJ por 28 dólares. Algo que olvidé mencionar es que alguna de estas skins hacen referencias a otros juegos. Como el Neko DJ, la cual hace referencia a Moneko de The Battle Cats. Y el peluche, el cual en su último nivel parece hacer referencia a Frenik Funky. Aunque si le soy sincero me gusta más el nivel 4. Pero bueno, la verdad es que todas las skins del DJ están bastante bien. Pero me quedo con el Fantasma, ya que me encantan su diseño y sus animaciones. Además que fue la primera skin del DJ que conseguí. Aunque como ya dije antes, todas las skins del DJ son bastante buenas.